La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Alguien Huillacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Alguien Huillacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo, con el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Templo con la denominación. Gracias por ver el video. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias por ver el video. Amén. 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 Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. 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 Amén Amén Cristiano, verdadero, cristiano Verdadera, cristiana Porque verso 16 Envidia Envidia Amén Aleluya Amén 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 Pero Aleluya Amén Aleluya Amén ¿Qué es lo que se llama? gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios A pesar de que el Señor se ha convertido en el cuerpo, aunque el Señor se ha convertido en el Espíritu, Dios se ha convertido en el Espíritu. Dios se ha convertido en el Espíritu. Dios se ha convertido en el Espíritu, Dios se ha convertido en el Espíritu. 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 Jesucristo Aleluya 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 Pero Cristo Gloria a Dios Aleluya Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya 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 Amén 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 Gloria al Señor Amén Oseas capítulo 14, 9 Gloria Aleluya Oseas capítulo 14, 9 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 Visita muananchik Taita Dios pa presencian mi Visita muananchik cada unuman Cada unuman Inas pa iglesiaman Haikatan visita aramuzunkichik Taita Dios Gloria a Dios, aleluya Ya pa chayanchikman mi Taita Dios, visita muasun Hatun yachainiyuk ananchikpa Che japuni yachainiyuk Kausananchikpa Amén Aleluya Gloria a Dios, aleluya Amén Mateo 7, 24 Gloria a Jesús Nishayikunata Uyarispang Ruraha Tahara rumipa Hawampe Wasichakuk Allin yachainiyuk Runamangme Rikchakum Amén Yachainiyuk runa Amén Amén Taita Dios pa nishankunata Uyarispang Chaina nishankman Hina Ruaspa Tahrape Hina sayang Tahrape sayangha Para hamurunga Mayu hamurunga Che hatun tahrape Manan Alcanzam Sunkichu Ni arrastra Sunkichu Porque chai tahra Chai roca Christopem Makimpi Hina Christopem Makimpi Kaspanchiga Manam Urmasunchu Manapunim Urmasunchu Gloria a Dios Sayariqui Gloria 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 Taitai Cambiai Sunhoitani Cambiai Vidaita Cambiai Papai Presenciai Camuachum Vidaima Hucha Sapam Cane Imaikam Amcay Nakasa Taitai Yanapay Kuay Yachaini Umikaita Munani Buluntani Kitam Ruway Tamunani Uishu Iyapasupay Iyapamanalinta Uishu Iyapasupay Iyapamanalinta Hang Mangkachung Gloria Hang Mangkachung Alabanza Taitai Dios Iyapasupay Iyapasupay Oh Santo 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 Taitai Yajai Yajai Amui Vidaima Man Mananyam Taitai Munan Ichu Sakra Pamak Kim Pika Usaita Jesus Amui Vidai Iman Jesus Amui Sonhoi Iman Uy, chuy, llapa, su, pay, llapa, marayinta. Ja, muy vida, y man, taitay. Ja, muy vida, y man, papayay. Ucha, zapamkane. Millay, mi vida, y taitay. Papayay, Dios, yay. Mañacuiki, radiope, televisión, pe. Alma, kuna, taitay. Paikunapa, su, chapi, kausachkan. Zahra, pamakim, pi, kausachkan. Libertay, taitay. Libertay, salva y almakunata. Ongukunata, pasanuyachi. Ongukunata, pasanuyachi. Yanapay, ku, yapayanta. Mañacukunata. Achkaya, ñumbiyakuchkan. Jampaha, yay, kipi. Salva y kuitay, taitay. Salva y kuitapayay. Yakipayay, ku, y Dios, yay. Ja, man, kachun, gloria. Gracias, taitay. Si este programa ha sido de edificación para su vida, comuníquese con nosotros 613-1717 o al 989-274856. O escríbanos a alinwillacuy, arroba, mmmperu.org. O visítenos a la avenida 28 de julio 1781, La Victoria, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado, Alin Willacuy. Dios les bendiga.